Hola chicas, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Mira, hoy os traigo un vídeo para enseñaros un libro de firma Parecido al otro, pero porque es un libro de firma de primera comunión Es para una niña, es este, la niña se llama Ana Lázara Entonces como era un nombre muy largo, pues le puse en este banderín Ana Y aquí en estos banderines, Lázara Es muy parecido al otro, también le puse las esquineras que tanto me gustan La verdad es que son muy bonitas Le puse esta niña que lleva cositas en relieve, incluso la niña también está en relieve La palabra está, el banner del libro de firma, esto también está en relieve Y está hecho con guairo, que le he colgado lacitos y un montón de charm hechos por mí Y otros he comprado, el corazón, el angelito, bueno, el alita de ángel Y estas manitas que me las ha regalado una compañera Es que le compré una bola y entonces ella me mandó, me ha regalado estas manitas como rezando Y aquí pues le puse este cancamito y le colgué este cucuruchito Y por detrás pone el banner de mi primera comunión y aquí mi sellito de susurro del papel Cierra con un tool que lleva corazones, que esto me lo mandaron en un, no sé si en un intercambio Creo que sí, que me lo regalaron en un intercambio que lleva corazones en rosa, en polvado Y me gustó para este tipo de álbum Va metido por dentro, vale Y paso a enseñaros, mirad Esta sería la primera página Aquí lleva algunos tags que le he hecho yo Que bueno, van, algunos van despegaditos Voy a coger este Algunos van despegaditos pues para poner ahí una foto, una crónica Lo que se quiera Y esto para que lo rellene ella También va en relieve, las florecitas van en relieve El lacito va en relieve, las florecitas del cinturón Esto va pintado de dorado Y este que se lo hice yo y le puse este encaje que me gusta mucho Y aquí pues en uno de los inter me mandasteis un Este marquito con que es shaker Y se lo metí también porque me gusta Y aquí puede poner una foto, una crónica, lo que quiera Y todo va metido en este bolsillo Que a ver que a su vez este bolsillo Pues también está sacado toda la florecita en relieve ¿Veis? Este lo voy a quitar porque este me va a servir para enseñaros Mirad, aquí le puse un marquito Que bueno, también se le puede meter ahí engancharle alguna foto Aquí le pueden escribir algo Le puse este lacito ahí La siguiente página El arco lleno de flores Todas van en relieve Algunas de las hojitas llevan purpurina Voy a encender la luz porque no estoy segura De que haya ya mucha claridad Ahí Creo que así Lo vamos a ver mejor Entonces lleva un sobre, un sobre, una página Un sobre, una página Todo va entintado con la lila Con la tinta lila Y los tarjetones que se lo hice en lila ¿Veis? Van entintados todos los bordes con plata Aquí lleva una coronita Bordeada con purpurina Aquí lleva Para que pongan una foto Por ejemplo pone con mi familia ¿Veis? Por detrás Pues como la verdad es que estos papeles Ya tienen muchísima decoración Tan solo le puse aquí un cali en 3D Sobre un... Sobre una cartulina dorada Para que le dé un poquito más Lo levante un poquito más ¿Veis? Se puede meter ahí una foto O se puede decorar Esta sería la parte del templo Todos los hierros Lo he sacado con purpurina negra Los lacitos Aquí lleva una perlita Esto lleva una agujita de reloj Con un braz de una perlita En verde, así en verde hoja Esto igual ¿Veis? Para que se pueda meter aquí algo A ver Es que... Es que es muy gordo para meterlo por aquí Pero bueno Así Aquí va metido Las alas de las palomas Las van en relieve ¿Veis? Aquí también se puede meter una foto Y esto se levanta Y quedaría así Que le puse un cabujón Con la palabra creo ¿Veis? Esto se cierra Y esta es hoja Esta no es sobre Aquí igual Un corazón Un cabujón Con la palabra amor Aquí le pinté Esta maderita Que es un tarrito Con dos molinillos de viento Aquí pues Le puse Un pajarito En una rama Pintado Con purpurina Y con pintura Y aquí Este si es sobre Lleva Un Un tarjetón Que va así ¿Veis? Y por aquí Lleva dos palomitas Y La palabra de Cristo La abreviatura De Cristo Le damos la vuelta Y aquí Iría Esta página Que me ha gustado mucho Como ha quedado Aquí lleva tres jaulas Y aquí también Que la he pintado Con A distintas alturas La he pegado Y Y la he pintado Con purpurina En plata En oro amarillo Y en oro viejo En oro dorado Porque esto Lleva foil En oro dorado Y aquí están ya Las tres jaulitas También Le he sacado en relieve Algunos de los Algunos de los Motivos Esta si es Esta si es una hoja Y aquí Le damos la vuelta Que lleva Una agujita de reloj Que pone Con mis amigos Para poner aquí una foto Aquí lleva un perrito Que no sé si se va a ver Ahí Que también está Un poquito Levantado El perrito Aquí Y aquí Que lleva dos sobres Pues para meter fotos Este Y para pegarle Y este Y no lleva nada más Y no lleva nada más Porque Me parece que ya Con esto Pues va Bien servido Esto Se pone así Pues se pone como estaba No me acuerdo bien Ahí Este Que también a su vez Tiene aquí para meterle Una foto Este si Es sobre Esto va todo Sacado en relieve Y el tarjetón Vamos a sacar ahora ¿Veis? Que bueno Que lleva Una mariposa Que es Va Puesta así Lo que pasa que Claro Al meterla adentro Pues aplata El pez Y por detrás Lleva Aquí El amor es el camino Y aquí La vid En plata Pues este sería El tercer tarjetón Y todo esto Va decorado con Cali Biblia Cruces Las palomas Con la ramita De olivo Y en fin Esto también Va sacado en 3D Al volver Pues tenemos aquí Esto Que es un sobre Y aquí Va Este recordatorio Y este otro Que está Para rellenar Por ahí Bueno Este no se rellena Este Para poner una foto O pegarle aquí Un papel Con algún sentimiento O algo ¿Veis? Pero está todo sacado Y en este sobre Pues le puse Una paloma Y el cáliz Y luego Aquí Que esto igual Va en 3D ¿Veis? Que va así Lo que pasa que Al poner el peso Pues se aplasta Con este lacito Que va Pues el convite Todo está sacado En 3D Le puse por aquí Mariquita ¿Veis? Que me parece monísimo La verdad Este papel Es muy bonito Y está bueno Bueno Pues sacado en 3D Esto se cierra Con un Con otro bra En rosa Y la agujita Son transparentes Para que no Se destacaran mucho Y luego ya Por detrás Esto Que sería Mi fiesta Para que pongan Foto de la fiesta O de ella Con su amiguito Va sobre una cartulina Dorada Está en relieve Y después Y después Los motivos También están sacados En relieve Y ya pasaríamos A lo que es El libro de firma En sí Que bueno Yo se lo hice Con este Bellum Que está embosado En frío Y sacado Pintado en relieve Y aquí le puse Pues la pluma Con la tinta Y bueno Y esta donito Que me pareció mono ¿Ves? Y aquí ¿Ves? Que velo Esto sería ya Pues para la firma Igual que en el anterior Cada uno lleva Su sello ¿Ves? Lleva pues un montón Cada uno lleva Un sello distinto No No se repiten dos ¿Ves? Y en la última página Que está La huella Para poner Pon tu huella Para los chiquitines Para que firmen Con la huella Y por detrás Igual He puesto La huella aquí Y pone Pon tu huella Entonces Es para que el niño Ponga la huella Y ponga abajo El nombre del niño Y por último La La contraportada De la De la O sea El interior de la contraportada Lleva aquí Pues Veo unas mariposas Que también van en 3D Lo que pasa Que bueno Que están aplastadas Por el peso mismo Del álbum ¿Ves? Y aquí pues Yo siempre Pues le meto Adornos Para que Cuando ellos peguen la foto Pues si quieren poner Lápis de foto En un lateral Le quieren poner algo Pues aquí le pongo De todo Piedrecita Una rosa De la misma colección Cosita Para que ella La La pueda decorar A su manera Y ya está Este sería El álbum De No El álbum No El libro de firma Que le pueden meter A alguna Que le pueden meter A alguna foto De Ana Lázara Espero Que os haya gustado A mi me ha gustado Mucho hacerlo Creo que ha quedado Muy muy cuco Y más así Tan rosita Tan así Me gusta mucho Me Con sus colgantes Esto me encanta Bueno Las de esta Es que me gustan mucho Espero que os haya gustado Y si así Y me queréis dar un like Pues muchísimas gracias Llevo unos días Que no grabo nada Porque Entre la semana santa Que he tenido visita Que he tenido gente Que hemos salido Que hemos entrado En fin Pues no me ha dado tiempo Entonces Pues nada Quería enseñaros esto Y Nada más Besos para todas Cuidaros mucho Y nos vemos pronto Chao Cuando veo a susurro Cuando veo a susurro Yo me siento distinto Sus vídeos divertidos Que me hacen disfrutar Cuando estoy con susurro Yo me hago del tiempo Y me siento distinto Porque puedo crear He just meto a sufrro Chao Chao Chao